En el auditorio número 2 del Centro Popular Comercial CPC se ha cumplido jornada de socialización del nuevo Código de Policía con la Junta Protectora de Animales. Su presidente resume así la importancia de esta jornada. Hemos iniciado un ciclo de capacitaciones alrededor de lo que es la nueva ley del Código Nacional de Policía, que es una manera de establecer reglas de convivencia claras frente a situaciones que hemos venido cometiendo como ciudadanos y que por no ser realmente estrictos en la aplicación, por ejemplo, del comparendo ambiental, pues se ha tomado como una cosa muy a la ligera y la ciudadanía hoy en día ya va a asumir el hecho de cumplir esos requisitos y que si no se hace, por ejemplo, recoger los excrementos de los perritos cuando los sacamos a pasear va a significar una multa a nuestro bolsillo. La funcionaria se ha referido igualmente a las multas que se imponen con este nuevo Código. Claro, multas desde 80 mil a 763 mil pesos por personas que, por ejemplo, en los temas que tienen que ver con la convivencia, estén arrojando residuos sólidos a cuerpos de agua, a los parques, a que saquen la basura en horarios no establecidos por la empresa recolectora. Personas que, como los hombres acostumbran a orinar los arbolitos en los parques, en las calles, van a tener su sanción. También se ha explicado qué se hará con los recursos de estas multas. Para el caso de la Junta Protectora, un 30% hoy día para el sostenimiento de ese lugar a donde vamos a disponer de los animalitos en caso de vulnerabilidad, es decir, donde la Junta Protectora va a llevar a los perritos callejeros que están viejitos, que se han fracturado, a los caballos o semovientes que están en las vías públicas exponiendo el tráfico y que, al ser incautados, pues están allá máximo 30 días de ahí, entonces se decide qué hacer con ese animal. De todas maneras, eso requiere un sostenimiento y esa multa, esa sanción que la persona al dejar su anemilito en la calle y se incauta va a hacer para sostener ese mismo sitio de paso. Otras jornadas de socialización del nuevo código anuncia la policía para los próximos días.